aquí estamos desde marchena sevilla andalucía estamos en esta ocasión en directo porque ya en el día de hoy estábamos viendo que los huevos aparecían picados y que posiblemente pues se fueran a producir los nacimientos en esta noche pero no creíamos que fuese a tardar tanto como en este caso está tardando no lo que vamos a hacer es pues conformarnos con lo que podamos ver en este directo que estamos comenzando de momento hay un pollito fuera y hay varios huevos de la incubadora picado lo que sí te voy a decir lo que sí te voy a comentar es que bueno contarte un poquito qué es lo que ha pasado que en qué punto estamos de qué incubadora es esta incubación pues mira vamos a comenzar por decirte que esta incubadora es la incubadora automática que hemos terminado hace poco saludamos a armando lópez que está por ahí con nosotros a jorge luis sumacero saint desde perú en fin me están diciendo por ahí roger espinal que también tiene nacimientos en su incubadora a don carlos también desde méxico en fin os va incorporando poco a poco como digo esta es la incubación que estamos haciendo nosotros aquí en casa todavía no hemos puesto ningún vídeo porque vamos poquito a poco hoy hemos puesto el primer vídeo de la prueba de incubación que le estamos haciendo a la incubadora casera pequeña en caja de plástico que también se nos acumulaba el trabajo y ya después cuando terminemos con esa pues pasaremos a esta pero hoy quería hacer este directo que estáis viendo ahora mismo ya os adelanto que le hemos metido una docena de huevos de gallina 6 en cada una de las dos bandejas que tenía y ahí tenéis los 12 huevos los pasamos a la parte de abajo porque esta incubadora casera es también nacedoras con ese con esa intención la hemos hecho y ahora están los huevos por supuesto en la base seguimos saludando a pancho mata a tony mesa desde méxico a cristian echevarría en fin a juan saro os vais incorporando poquito a poco a este directo que estamos haciendo en esta noche de sábado o mejor dicho ya domingo porque son las 12 y cuarto aquí en nuestro país en españa y bueno desde argentina también saludamos a cristian echevarría que como te digo pues la idea de este directo es hablar un poquito de lo que hemos hecho por supuesto ya tenemos los vídeos grabados de todo el proceso y vamos a grabar también cuando terminemos de hacer este directo a medida que se vayan produciendo los nacimientos para poder ponerte los vídeos en el canal vale también comentarte que te suscribas a nuestro canal y así podrás estar pendiente de los directos o los vídeos cortos que vamos a incorporar que ya estamos incorporando aparte de los vídeos que subimos los miércoles y también los sábados andrey pérez saludos desde costa rica a paco echevarría desde méxico como te digo estamos subiendo más cositas y nos preguntáis que avisemos cuando vayamos a hacer directos pues lo hemos hecho en la comunidad de nuestro canal de youtube y también en facebook y en instagram creo que también pero que si os suscribís también activáis la campanita y así automáticamente os llegará aviso cada vez que subamos vídeos fuera de lo que son los miércoles y los sábados y también os llegará aviso cada vez como por ejemplo hoy que hagamos un directo vale por aquí me dicen ítalo del rey que hace cuatro días nacieron sus pollitos con una incubadora que construyó ese es eso es lo que queremos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras no que la fabrique y que consigamos tener éxito oye que si es una incubadora también comprada también hay que saber muchas de las cositas que contamos porque todo es aplicable ya sea industrial o comprada al tema de la incubación no me dice don carlos señor tengo una duda que hice mi incubadora pero no lograba que la humedad subiera entonces le puse una resistencia al agua y ahora de repente se dispara la humedad hasta el 70 por ciento no es bueno no es bueno tanta humedad durante los primeros días de incubación si me dijese carlos que es para los tres últimos días pues es lo ideal no pero para toda la incubación mira te voy a contar un caso que me ha pasado a mí con esta incubadora vale ramón ramón daniel ramos salvador un saludo yo la hice hace 20 días y empecé a sacar pollitos pues nada eso es lo que lo que queremos durante estos días hemos tenido aquí en marchena fuera un tiempo cambiante tan pronto ha hecho mucha pero mucha calor y hola es si me dice la probarás con huevos de pato y más especies claro que sí vamos a intentarlo como te digo hemos tenido un tiempo cambiante y hubo un tiempo que un día abrí la incubadora porque siempre me gusta echarle un vistazo para ver que los huevos están bien que no supuran no todos los días pero sí de vez en cuando y pude comprobar que la humedad se me fue al 70 por ciento vale me pilló que me tuve que ir al trabajo y resulta que le quitaba agua le quitaba agua y me seguía marcando mucha humedad al final esperé a la tarde cuando ya llegué bastante tarde por cierto y decidí quitarle todo el agua se la quité toda pero prefería estar aquí por no vaya a ser que de tener a 70 se me fuera a unos niveles demasiado bajos y preferí dejarla unas 12 horas con el 70 por ciento antes que dejarla que estuviera completamente seca seca y la humedad a lo mejor se me fuera un 20 un 30 por ciento resulta que dos o tres días al final la tuve sin agua y no me bajaba del 60 por ciento quiero deciros que hay que intentar adaptarse a las circunstancias a los que nos vaya pasando durante toda la incubación dunieski saludos saludos también para ti que te acabas de unir a este vídeo en directo lo que te quiero decir es que normalmente si el termostato está bien la temperatura no suele variar de los parámetros marcados pero la humedad relativa en lo que a la renovación del aire se refiere nos entra aire del exterior y unas veces tendrán más y otras menos humedad que es un efecto cambiante y hay que estar atentos para ir corrigiendo no luis cedeño me podrías ayudar a hacer una incubadora pues claro que sí luis todo el canal todos los vídeos los estamos destinando a esto a intentar ayudar paco chavarría hoy amigo acá también hace mucho calor no afecta no tiene por qué lo que sí afectaría es que tuvieras la incubadora en un cuarto donde tuvieran más de 38 39 grados de temperatura y entonces el termostato ya no te estaría haciendo nada en la incubadora porque porque si fuera hace más calor que dentro pues evidentemente los huevos estarían a la misma temperatura que tendría fuera hay que tener la incubadora en un sitio lo más fresco posible y por supuesto así conseguiremos buenos resultados es juan pérez por experiencia mantuve el 80 por ciento de humedad en todo el periodo de incubación y no nacieron los pollitos bueno anteriormente manejé de 50 a 60 y en los últimos días 80 y todo anda bien es lo ideal lo que se recomienda y es el patrón que hay que seguir vale ramón daniel me puedes dar una solución pues no tengo la misma temperatura en todas las zonas de la incubadora el ventilador eres de almería bueno está relativamente cerca de aquí la temperatura dependiendo de la hora dependiendo del día no tiene que variar te la temperatura porque dentro tenemos al termostato que se encarga de eso eso sí el ventilador es el encargado de repartir el aire caliente dentro de la incubadora y es lo que va a hacer que toda la temperatura sea más o menos homogénea un saludo para juan monte marto de puebla de cazalla este pueblo para que lo sepáis está muy cerca de marchena incluso algunas calles de este pueblo pertenecen al término municipal de marchena incluso estando ya en la puebla de cazalla enhorabuena me estaba contando nos estaba contando su experiencia el calor de repente me sube la temperatura 39 pues repito si te sube la temperatura más de lo programado es que el termostato no está haciendo bien su función o algo falla en el interior bueno están los comentarios rápidos rápidos antes de que casi podamos leerlo desde osuna jose manuel pues también está cerca osuna está a unos 40 kilómetros 35 kilómetros por ahí también dos semanas tuve el nacimiento de 87 escodornices con mi incubadora la primera vez que la pruebo con esta especie y súper feliz pues enhorabuena cristian echevarría contándonos vosotros vuestra experiencia jorge machuca tiene reparación el termostato si hay uno roto pues puede tenerlo pero actualmente los termostatos están tan baratos de precio por lo menos aquí que es que no te merece la pena ni llevarlos arreglar ni tampoco arreglarlos tú mismo muchas veces suele suele fallar en lo que es el relé y se le puede poner un relé externo pero repito te cuestan más cara la compostura que comprar uno nuevo bueno nos comenta raúl escalante aquí estará difícil hacer una incubadora si se pasa a los 42 grados bueno hay que poner la incubadora en un sitio lo más fresco posible vale donde compro los huevos de gallina y codornices pues entre la familia hay criadores de codornices y criadores de huevos de gallina criadores de gallina y por eso me es más fácil encontrar estos huevos y además de calidad porque son de nuestra propia casa entonces ya ahí tenemos una garantía de que los huevos vienen en condiciones me recomiendas poner otro termostato en el caso de que enfriaran repito si el termostato está bien no hace falta tener dos termostatos le marcamos los parámetros por ejemplo 37 y 38 y en teoría no debe de moverse de ahí daniel ramos salvador ramón daniel se podría hacer una incubadora en una nevera totalmente automática pues claro que sí nosotros hicimos una incubadora de las primeras en la parte de arriba de una nevera en un congelador sólo que no la hicimos automática la hicimos rápido y fue con volteo manual echadle un vistazo qué razas piensan más probar pues por lo pronto tengo un compañero en el trabajo que tiene patos mudos patos criollos y nos ha dicho que nos va a traer un par de docenas de huevos esa va a ser la próxima incubación también estoy hablando con otro compañero que a ver si me puede conseguir de un amigo criador que tiene perdices y vamos a intentar a ver si es posible también con algo de perdiz roja estoy ahí moviéndome para intentar hacer incubaciones variadas tener un poquito de paciencia y lo vamos a intentar saludos para el líder de la apoyada desde sabinas coahuilla también patricio belmar gracias por los consejos pues gracias a tipo por estar ahí desde chile sabe y chamorro tengo el problema de que se me ahogan mucho antes de nacer que pasará saludos tienes que comprobar la temperatura y la humedad siempre la mayor parte de los problemas vienen por ahí puede haber otros por supuesto pero repito temperatura y humedad hay que tenerlos bajo control porque son dos parámetros importantísimos saludos para anubis cepeda del salvador también para llana carol en total sólo me nacieron cuatro pollitos de gallina de guinea el quinto no sé por qué el quinto pollito nació pero las dos horas murió bueno en esto ocurre también como en los partos normales no por desgracia no todos terminan bien no de esto es así juan diego marcos aguilera hola yo hice una incubadora y le eché 10 huevos de gallina y sólo nació uno porque será repito mira temperatura y mira también humedad vale porque los pollitos nacen demasiado débiles repito temperatura humedad después también puede haber otros factores como limpieza desinfección renovación del aire interior de la incubadora bueno voy a dejar de momento de dar saludos y eso para seguir contándose un poquito de la incubadora no es la incubadora con doble bandeja de volteo automático que hicimos y bueno le quite la bandeja como veis tiene los ángulos de 90 que le pusimos y los puse en la base y ahora mismo el termómetro que estáis viendo ahí al fondo yo lo digo marca 36 con 9 y un 66 por ciento de humedad relativa ahí en esos parámetros dije bueno ya vale ahí vamos a dejarlo para que actúe como nacedora el pollito primero pues nació rapidísimo muy muy rápido anuncié que iba a hacer un directo a esta hora y digo ya pues si lo he anunciado hago el directo los otros están tomándose su tiempo yo creo que van a nacer de madrugada ahora mismo son las 12 y 25 y tampoco es plan de quedarme aquí hasta las 3 o hasta las 4 o las 5 de la mañana esperando los nacimientos lo grabaré por la mañana y ya lo subiremos al canal lo mismo también os digo que si a la hora que me levante mañana por la mañana veo que se puede pillar algo interesante que estén ya casi todos para salir no han salido todavía y hay que hacer otro directo pues mira desayuno y lo hacemos tampoco tampoco es problema no sé lo que vamos a hacer por eso es importante lo que os digo que si os suscribís y activa y la campanita no os pilla desprevenido vale referente a la incubadora a lo que estáis viendo pues bueno 34 volteos al día prácticamente lo habitual recomiendan cuatro mínimo nosotros teníamos las bandejas de volteo con una velocidad súper lenta a la hora de dar un volteo completo y por eso no le tienes que poner a este tipo de bandeja un programador hemos incubado a 38 grados y a una humedad relativa que ha estado en torno al 60 por ciento creo que algo menos vale me dicen por el juan saro para cuando una incubadora de mayor capacidad pues lo vamos a intentar lo que pasa que tengo que buscar los materiales cuesta dinero mucho tiempo y lo vamos a hacer pero primero que nos queden claros muchos conceptos porque después hacer una incubadora de más capacidad mira el problema principal que tiene distintas bandejas a distintas alturas y ahí es donde está el principal problema no con la humedad sino con conseguir la misma temperatura a diferentes niveles vale ese es el problema de las incubadoras de mucha capacidad vale la humedad relativa como te digo ha estado en torno al 60 por ciento algo menos y bueno tampoco ha habido mayores historias con esta incubadora con esta incubación vale 12 huevos de gallina puse seis en cada bandeja ya lo veréis en los vídeos cuando lo subamos en su tiempo y ahora repito estamos probando hoy hemos subido el primer vídeo de la prueba de incubación que le estamos haciendo a la incubadora casera pequeña en caja de plástico vale con eso estamos ahora mismo otra de las cosas que nos preguntáis muchísimo y sobre todo algunos muy impacientes es decir que cuando ayudar a los pollitos a nacer hemos hecho un vídeo de eso pero mira este pollito ha nacido hace algunas horas muy pocas horas un par de horas por ahí sería las 10 de la noche aquí hora española vale concretamente había algunos huevos picados si miráis el que está justo delante del termohigrometro se le ve que está picado y que tiene ya un agujero grandecito pues ese no se ha movido para nada lo miras y se ve el pollito moviendo el pico dentro pero pero poco más voy a intentar enfocarlo me vais a perdonar si hay desenfoques con la cámara pero es para que lo veáis voy a ampliar un poquito más ahí está y lo tenéis veis y lleva así pues un par de horas no se ha movido pero el pollito está vivo se está tomando su tiempo quizás porque se haya cansado más a la hora de romper esa primera rotura del cascarón y nada está ahí tranquilo pensándoselo para cuando dar otro achuchón también hay varios huevos más que están picados pero simplemente la cáscara agrietada hay que tener paciencia dejarlo con tranquilidad y bueno es lo que lo que yo te digo no hay que ser impaciente y estar diciendo pues cuando los ayudos y paro si lo hago hay que tener paciencia vale otra cosa yo os cuento mirar si por ejemplo yo mañana por la mañana en llegar a mirar a la incubadora y viera que está todo igual pues ya me lo pensaría ya me lo pensaría y posiblemente ya empezaría a mirar qué es lo que pasa no pero hay que darle su tiempo porque mira si todos los parámetros han ido bien si la incubación se ha desarrollado con normalidad y todo cree que ha ido medio bien tarde o temprano ellos mismos terminarán saliendo vale no hay que actuar para nada este pollito pues mirarlo ni se mueve ha nacido hace poco se está secando irá cogiendo fuerzas y mañana por la mañana cuando vengamos a echarle un vistazo ya estará correteando por la base de la incubadora le he puesto un papel de cocina en la base para que el pollito se agarre y pueda iniciar sus primeros pases bien para que para que no se resbale y no se nos dañen las patas y quede el pollito con las patitas para atrás y pueda quedar irrecuperable una lástima porque después de que saliera bien con todo el trabajo que nos ha llevado y con todos los problemas que pueden suceder que salga bien y a última hora por un descuido nuestro pues tenga problemillas no pues les he puesto un papel de cocina que agarre y que se puede incorporar o se le hagan más fácil es dar los primeros pasitos vale seguimos saludando a luis eduardo colmenares porque si no se le pega la cáscara como al otro pollito que está fuera del cascarón con la cáscara pegada a su cuerpo bueno hay veces que algunos pollitos se hacen caca adentro o se reseca o un poquito de sangre o lo que sea y se le queda pegada pero que no tiene mayor importancia cristian hecheverría en dos puestas tuve el mismo caso con huevos de gallina y nacieron con un bulto en la cabeza como si estuviera abierta viven varias semanas y luego mueren que puede ser me pasó en dos puestas pues nunca nunca me ha llegado a pasar eso cristian si has mirado bien la temperatura admirado bien la humedad y no es por eso falta de aire falta de higiene hay que seguir probando y averiguando jorge machuca puede hacer las conexiones de un termostato de 12 voltios con ventilador de 12 voltios también si lo pones directo si si pone directamente el ventilador siempre encendido y tiene un alimentador que tampoco necesita un alimentador de tanta de tanta impedancia de tanto amperaje perdón pues puede alimentar tranquilamente el termostato y el ventilador se podría incubar un huevo sin cáscara llana claro seguro que te refieres a un vídeo que anda por ahí por internet un experimento que cogen un huevo y lo echan en un vaso y sale el pollito que es ello no lo sé mira cuando avancemos mucho más en nuestro canal y hagamos las cositas que tengo pensada porque hay todavía muchas cosas de la que hablar muchas cosas de las que hablar que no os creáis que esto es meter los huevos y ya está cuando yo crea que tengáis claro la mayoría de parámetros los más importantes para que tengáis éxito en vuestras incubaciones podemos hacer experimentos de este tipo o de otros podemos hacerlo yo creo que sí que más adelante haremos experimentos raros bastante raros para ver si son ciertos o no o a ver si a nosotros nos va o no jorge sánchez qué temperatura utilizaste 38 grados vale la temperatura máxima 38 grados creo que de 37 y medio a 38 porque este termostato es decimal y decidimos darle medio grado de temperatura anna gutiérrez está incubando color nices en uruguay pues suerte anna ya nos contarás cómo te va max ven 87 cuántas horas hay que dejar los pollitos en la incubadora antes de darles de comer un día no los pollitos una vez que estén fuertes que ya veas que corretean y demás lo puede sacar y comen al instante en cuanto se hacen claro los cambias de sitio hasta que no se ubican un poquito toman calor y demás al poco tiempo están comiendo lo que sí es lo de las 24 horas te cuento mira este pollito que veis en la incubadora ya ha nacido de aquí a que nazcan los otros pues pueden pasar mucho tiempo horas pues ellos vienen con una reservita digamos que que le viene a durar eso unas 24 horas para que para que en ese margen de tiempo puedan nacer todos los hermanos y ya pueda salir con la madre a buscarse la vida vale por eso se dice lo de las 24 horas no hay prisa pero si tenemos ya la criadora preparado y están ya andando bien pues los metemos y sin ningún problema lo que sí tenemos que hacer es no correr mucho y los que vayan naciendo y estén todavía más torpes no meterlos con los otros que ya están más espabilados y corren mejor y más que nada los puedan molestar retirarlos de la fuente de calor y a lo mejor en esos primeros instantes donde todavía están débiles pues acabar con la vida de estos pequeños que están todavía muy frágiles de ciudad de la plata alberto rodríguez cruz vendes no nosotros alberto no nos dedicamos a vender nada o los pongo muchas veces los mensajes a gente que pregunta sólo intentamos ayudar vale si nos cayera algo como lloviendo del cielo pues no vamos a decir que no pero 20 lo que es venta de material incubadoras y eso no nos dedicamos a esto ya digo que nuestro único propósito es ayudar a todo aquel que quiera hacer su incubadora casera por hobby por necesidad porque su economía se puede haber mejorada porque quiera tener un dinero extra en fin no lo sé simplemente eso vale y diana nos dice cuando los pollitos nacen hay que esterilizar la incubadora claro que sí entre puesta y puesta limpieza y desinfección muy importante que humedad tengo ahora mismo en la incubadora me lo pregunta josé manuel pues ahora mismo josé manuel 67 por ciento de humedad relativa los últimos días los tres últimos días es bueno subirla incluso más si quiere 70 75 80 por ahí por ahí con el 67 por ciento también va bien lo sé por experiencia porque muchas veces hasta con el 60 se lo he dejado de principio a fin y ha salido vale qué marca de incubadoras son las de las granjas pues no sé hay muchas incubadoras industriales de gran capacidad y de diferentes marcas hay empresas que se dedican pues a esto a sacar grandes cantidades y bueno habitaciones y habitaciones y habitaciones incubadoras que son como habitaciones como cuartos con miles miles de huevos de capacidad esta gente sí que tienen que cumplir al máximo todos los parámetros de incubación porque cualquier desvío mínimo pues a ello cuando hablamos de miles de huevos si les suponen pérdidas importantes vale daniel cuellar felicidades qué maravilla dar vida a los animales pues sí la verdad es que sí es lo principal no víctor mejía yo quiero hacer una tengo años queriendo hacerla pero no sé dónde comprar el termostato y esas cosas víctor ya depende del país en que vivamos ya sé que en muchos países hay muchos problemas para conseguir material y sólo les digo que el reciclaje es otra opción vale rafael mauricio puentes estoy incubando la humedad está entre el 60 y 67 por ciento si hay algún problema yo creo que no si la puedes bajar perfecto pero con esa humedad yo creo que tampoco vas a tener problemas vale ahora gutiérrez cuando las cambio pues perfecto lo iremos grabando mientras que aparte de este directo que estoy haciendo yo estoy con la cámara aquí y de vez en cuando le pego una grabación así por encima para después hacer el montaje quito editarlo y subirlo a nuestro canal de incubadoras caseras vale hola es y qué marcas de incubadoras me recomiendan marcas fiables y con incubadoras buena mira yo no voy a recomendar ni una marca vale porque porque no es no es lo que queremos hacer no es lo que de lo que se trata este canal en un futuro imaginaros quién sabe si nos llamara alguna marca comercial y quisiera darnos alguna incubadora para probarla yo no diría ni si es buena ni si es mala si alguna marca le interesara lo que estamos haciendo simplemente mira qué modelo quiere que dar a conocer este modelo pues le meteríamos huevos le haríamos un seguimiento y yo no te diría ni buenas ni malas yo no quiero entrar en eso simplemente tú serías testigo y espectador de cómo va esa incubadora haríamos una incubación igual que estamos haciendo por ejemplo con esta que hemos hecho es la mejor prueba que se le puede hacer y la mejor propaganda que se le puede hacer a una incubadora verla en funcionamiento verla en acción y bueno imagínate que llegar a una empresa de estas fabricantes de incubadoras y dijera antonio te damos la posibilidad de que pruebes en tu canal una incubadora para 20.000 huevos de codornices buena yo ya loco a mí me dejan una incubadora y me la llenan y la pruebo en casa o donde pueda y el seguir aprendiendo con incubadoras ya grandes que no podemos manejar a diario o que nos explicaran cómo va el funcionamiento gente de verdad experta y para el aprender de eso nunca es tarde para aprender y si es de algo que te gusta pues impresionante no imagínate que nosotros estuviéramos siguiendo una incubadora que nos dejara una marca industrial de esta gorda y dijera pues ahí la tenéis probarla y que la gente vea los resultados que dan ya digo que alucinando quién sabe quién sabe en un futuro pero volvemos a la realidad ponemos los pies en el suelo yo no voy a recomendar ninguna incubadora ni voy a ni voy a echar tierra encima a ninguna otra marca el que tenga incubadoras y quiera compartir su experiencia pues esto está abierto a todo el mundo vale nosotros con nuestro camino a aprender un poquito yo os cuento mi experiencia lo que me ha ido bien y por supuesto también lo que me ha ido mal que es lo que a mí me ha servido para aprender y vosotros vais cogiendo lo que creáis conveniente o lo que vayáis necesitando vale christel mi lady soy de nicaragua y necesito un termostato como digo yo sé que hay algunos países donde está muy complicado conseguir material porque no lo hay o porque es muy caro para cómo está el nivel de vida por ahí pero yo desde aquí me veo muy pequeño para poder hacer nada al respecto simplemente puede seguir con estos conocimientos y el día de mañana si podéis y os cambia la situación puedes guardarlo y aplicarlo no el gallinero casero yo tengo una jano el 12 y un éxito funciona al 100% veis pues si cada uno tiene su experiencia y las quiere compartir perfecto vale de eso se trata de que hablemos de que contemos cada uno sus experiencias y para adelante daniel saludos desde bogotá a colombia cuando bien que cuando voy yo a colombia a bogotá no lo sé daniel nunca se puede decir como decimos aquí en españa imagino que por muchas partes de este agua no beberé no pero está la cosa complicada la economía está también complicadilla y no sé y la colombia a bogotá si quieres que te diga una cosa daniel tengo aquí amigos colombianos en marchena hay bastante gente de por ahí de latinoamérica y de colombia tengo a mi amigo wilson y tengo a otro que yo le digo se llama johnny johnny restrepo yo le no está trabajando aquí está en sevilla en sevilla capital y lo veo ahora menos pero que que tengo amigos de colombia colombianos que me dicen que colombia es fantástica pero lo tengo complicado lo tengo difícil no pero quién sabe quién sabe en rolle espinal milady de qué parte bueno se lo está preguntando milady que de qué parte de nicaragua anna gutiérrez no es comprar es poder fabricar la poesía anna pues si es de lo que estamos hablando seguimos tiene gallinas cachoncas chilenas imagino que será otra persona que habrá puesto otro comentario cuántas horas tiene que estar encendido el ventilador de la incubadora pues bueno puedes dejarlo encendido constantemente y la otra opción es conectarlo a la resistencia de silicona a la fuente de calor en definitiva para que se enciende y se apague cuando el termostato la active o desactive las dos funcionan pero tienes que tener en cuenta que si tu ventilador con el funcionamiento continuo se calienta ojo porque puede hacer que se dispare la temperatura en el interior si tu ventilador con el funcionamiento continuo sin parar se calienta vale puede dispararse la temperatura dentro por eso tienes que estar seguro de que tu ventilador funcionando continuamente no va a modificar la temperatura dentro ramón daniel ramos salvador dice hacerla o comprarla eso ya tiene que mirarlo cada cual si te digo la verdad yo nunca he tenido una incubadora compra yo todas las que he tenido han sido caseras si he arreglado algunas amigos compañeros y demás no cuando si me llega uno que si le puedo arreglar que si puedo poner en un termostato u otros problemas pues tampoco le voy a decir que no hoy me salieron pollitos de perdiz muchos muertos con el cascarón picado porque puede ser humedad baja puede ser pero que también puede ser varias cosas pero eso míralo y sales de duda cómo solucionar el residuo de calor dice ahora si hay un vídeo hablando sólo de eso en nuestro canal vale residuo de calor míralo vamos seguimos por ahí hay algunos haciendo tratos porque algunos pollitos nacen pegados al cascarón pues puede ser por diferentes motivos vale pero que nazcan pegados al cascarón tampoco suele ser un problema porque los ayudamos y ya está no dependiendo a lo que te refieras con pollitos con el cascarón pegados vale ahora mismo tiene de parámetros en el interior 37 con un grado centígrado y un 67 por ciento de humedad relativa vale aquí ahora mismo tenemos la una menos cuarto de la noche o madrugada como prefieran por cierto que ahora tenéis por ahí a ver si me lo podéis decir qué hora tenéis por ahí a vosotros que estáis ahora mismo en este directo para tener una idea llana carol donde puedo comprar el termostato normalmente por aquí lo encontramos en tiendas de electricidad en tiendas de electrónica en tiendas de refrigeración y calefacción en tiendas de reparación de electrodomésticos vale hola es y las 0 47 las 7 46 de la tarde las 5 46 en puentes vega en uruguay las 8 menos cuarto de la tarde rafael mauricio desde puente vega colombia pues nada saludos para todos vosotros desde ahí nosotros quizá que vayamos terminando ya este directo si si el gallinero casero dice que en aliexpress y son económicos lo que tenéis que mirar es si a vuestros países hacen envío vale en argentina son también las ocho menos cuartos darío moreira yo he cumplido mi sueño este año de hacer dos incubadoras vaya una con un termostato digital y otra con un termostato de bulbo capilar pero tengo un problemita en argentina ahora es época de frío pues no tiene tampoco porque es el problema mario el problema sería después a la hora de calentar los pollitos que tendría que tener más tiempo los pollitos en la criadora ese es el problema de criar en invierno vale y diana caro en las 4 y 52 para que veáis yo acabo de cenar hace un ratito tengo que hacer todavía una cosita más y ya a descansar para mañana seguimos viendo más con en honduras son las 4 52 o la es y dice tú sabes cómo calibrar una encuadra las incubadoras se calibran todas de la misma manera si no son digitales y no traen ss de calibración en las calibramos desplazando las ondas más hacia la resistencia de calor o retirándolas un poquito más con eso ganamos tenemos un margen de calibración de algunos grados vale creo que también lo explicamos en algún vídeo por ahí en méxico son las 5 y 48 vamos a ver darío moreira y la incubadora no mantiene la temperatura y se prende apaga en un periodo no mayor a 15 minutos bueno no tiene nada que ver el tiempo tiene que ver más la temperatura exterior o el tiempo según el material del que te echo tu incubadora el tiempo que tarda en retener ese calor producido y demás depende más de esos factores que no del tiempo vale para calentar que lo mejor bombillo incandescente resistencia de silicona yo no tengo predilección por ninguna yo utilizo la resistencia de silicona porque son muy duras muy resistentes y van perfectamente pero antes cuando yo empezaba en esto de la incubadora cuando esto de la resistencia de silicona no se sabía por dónde conseguirla ni sabíamos si existía o no pues la hacíamos con bombillas normales y el resultado es el mismo vale mientras que tu fuente de calor te permita llevar cuando las activa el termostato a 38 grados lo que quieras ojo con la potencia no ponerle demasiada potencia y estemos malgastando electricidad dinero al fin y al cabo qué tipo de termómetro es más exacto digital o de mercurio depende del termómetro a mí me gustan los de mercurio porque son más lentos pero el digital son más rápidos y te marcan los picos de temperatura que no te marca el de mercurio si utilizamos los dos ya tenemos ahí un buen equipo de medidas ramón daniel hay veces en verano que en el exterior de la incubadora y 40 grados si ya lo sé eres de almería y yo soy de sevilla si estamos hablando de lo mismo pero seguro que dentro de tu casa no hace 40 grados yo no creo que en tu casa o en el sitio más fresco en cualquier habitación con que tengas una habitación un cuarto o algún lugar donde haya 37 grados como máxima ya puedes incubar ahí porque porque programas la incubadora 38 vas a gastar muy poca luz porque la incubadora va a actuar va a trabajar muy poco y encima para poder sacar pollitos vale mi abuela ponía en una caja una bombilla con huevos y un cachorro de agua y les salían pollos y se ríe pues sí claro que sí lo que pasa que hay que estar más pendiente vale hay que hacer pruebas primero con la bombilla qué temperatura cogen poner por casualidad ahí una un recipiente con agua y medirlo si hoy en día tenemos esos aparatos pues hay que usarlo porque si tenemos un hidrómetro y tenemos la humedad controlada y con los termómetros tenemos la temperatura pues hay que hacerlo si los tenemos hay que hacerlo ramón daniel ramos ahora hace 13 grados pues aquí en andalucía estamos teniendo ahora mismo 35 y 36 grados y está empezando la calor el verano está llamando a la puerta y aquí el verano cuando llega cuando llega llega de verdad me dice ahora sí que si el pollito está muerto que no se escucha si está vivo y está ahí tranquilo como digo reponiéndose de ese primer esfuerzo ya veréis como después reanudará y los demás también hay muchos picados pero pero han picado han abierto ese primer huequecito y después pues irán haciendo su trabajo francisco pérez muy bueno el vivo saludos desde jacksonville florida aquí son las 651 ramón daniel salvador no si yo estoy en almería ya 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 lo sé hablamos luego de lo mismo porque somos de por aquí ya sabemos cómo se porta aquí el verano cuando llega luis eduardo colmenares creo que debe subir la humedad para que facilite el nacimiento creo que el que está en el cascarón no lo va a lograr bueno eso ya lo dirá el tiempo luis ya veremos mañana si hacemos el directo o en la grabación y ya salimos de dudas vale de todas maneras el que ahora mismo está afuera el que ha sido prematuro ha salido con esos parámetros vale jose manuel antonio no se te sube la humedad cuando nacen los pollos cuando es poca cantidad de pollos no tiene por qué subir pero de eso hemos hablado en varios vídeos de que hay que evitar que los pollitos se agolpen porque evidentemente son animales que tienen su temperatura que respiran que generan su calor y si te cambian mucho muchísimo lo que es la humedad de la temperatura dentro ahí hay que tener en cuenta la renovación del aire del interior hay incubadoras que se le pone una rejilla y se le abre más o menos según la necesitemos mientras mayor sea la incubadora mientras de mayor capacidad mientras más animales vayamos a sacar siempre sería bueno tener la opción de tener un dispositivo para abrir o cerrar más según nos convenga el tema de la renovación del aire vale a medida que vayan aumentando aumentando lo vayan pasando los días de incubación se le va abriendo un poquito más para que no nos ocurre no nos ocurra eso y no haya también condensaciones en el interior que se nos dispare la humedad relativa vale porque crearíamos un ambiente dentro no apto para la supervivencia de los pollitos y tendríamos muchísimas bajas pues pues nada veo que entre vosotros también estáis ahí manteniendo conversaciones particulares y nada ya digo son aquí en españa casi la una de la madrugada y casi casi vamos a terminar salvador brito buenas noches un cordial saludo desde chile provincia de concepción estoy viendo su vídeo lo encuentro muy interesante todavía no he hecho nada pero muy pronto lo haré un abrazo pues nada anímate salvador cuando lo tengas claro de verdad tampoco se trata de que tengáis que perdáis hay un dinero tonto y no es lo que pretendemos lo que pretendemos es que le saquéis partido cuando realmente estéis convencidos de que lo podéis llevar adelante yo creo que los pasos a pasos que estamos haciendo intentamos que no se nos quede nada atrás intentamos explicarlo todo para eso para que si tenéis alguna duda pues la podéis solucionar con haciéndonos las preguntas que queráis a pie de vídeo lemuel rodríguez saludos desde puerto rico igualmente para ti lemuel 39 grados es muchísimo pues si 39 grados estamos jugando ya hay en una zona de mucha temperatura que con cualquier cosita por ejemplo con el residuo de calor tendríamos ya picos y soportables para estos pequeños animalitos vale hay que intentar evitarlo tiene que estar entre 37 con 5 y 38 pues ideal di que si yo la es y aquí haciendo gente negocio te compro el termostato pues nada hubo un tiempo en que estuvimos preguntando de cuánto valían los envíos para latinoamérica y es que es una pasada de que mandar cualquier paquetillo cualquier tontería sale carísimo lo digo porque estábamos intentando hacer un sorteo y empecé a preguntar un poquito a personas de distintos países de por ahí de latinoamérica con compañeros de trabajo y ellos me comentaban que hasta para enviar cualquier paquete a familiares y demás que es una pasada de lo que cuesta 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 más muchas veces que lo que realmente están enviando y por eso por eso no hemos hecho eso de envíos y demás porque sería discriminar a los que no puedo llegar y tampoco se trata de eso max ben nos dice el ovoscopio si lo usamos diariamente afectan al hombre tampoco tienes que usarlo todos los días aunque lo utilice cada cierto tiempo para ver si todo va bien más que de sobra fernando saludos desde la ciudad de méxico saludos fernando fernando resendiz antonio si hago un ovoscopio con luz muy fuerte podría afectar al pollito nada no creo simplemente tienes que procurar de que no emita mucho calor vale si emite calor y lo pones justo encima eso es lo que debes de evitar el calor por la luz no creo que haya problemas de todas maneras hoy se puede hacer con la luz con la linterna del móvil en un sitio muy oscuro y se ve sin problemas tengo por ahí un vídeo que lo vamos a poner ya mismo de otro ovoscopio una ovoscopia que hicimos al pollito viéndose el embrión moviéndose dentro y demás puse un adelanto hace unos días pollito ovoscopia pollito con seis días de vida en el huevo me refiero no y ha tenido muchas visualizaciones pero no se ve igual lo ves en directo aquí en mi casa y después lo grabas en vídeo y se vemos viéndose pero pero el movimiento ya no es igual verlo en directo que verlo grabado pero bueno nos tendremos que conformar con eso no darío moreira en argentina uruguay chile bolivia y brasil ya se pueden conseguir en locales dedicados a calefacción y refrigeración buena información darío en argentina uruguay chile bolivia y brasil se pueden conseguir en locales dedicados a refrigeración roger espinal depende de cuántos huevos mete llenas y meten mucho los huevos y es y es pequeña la incubadora claro que tendrás problemas así lo que pasa que ya digo que hay que estar atento y hay que preparar antes bien de qué capacidad queremos hacer nuestra incubadora eso hay que tenerlo muy claro para que después no nos pille de sorpresa nada no todo lo que podamos prever mejor que mejor cuando estés incubando algo podría hacer un directo haciendo la ovoscopia mira lo he pensado el día que estuve haciéndole la ovoscopia a estos huevos de pollito de gallina pero pierde mucha temperatura hola es y mientras que yo lo saco le hago la ovoscopia lo estoy grabando con el móvil y tardó un minuto pero hacer un directo como estábamos y ya las preguntas y hablando no es bueno dejar el huevo fuera vale es por eso el único motivo vale nos contáis experiencia christel milady estaba incubando huevos de ganso y no se incubó ninguno y eran huevos frescos habrá que ver también más cositas más datos yo uso un horno de microondas como incubador me va bien si fernando nosotros hemos subido también vídeos de incubadoras en microondas de de vosotros que nos habéis mandado y la hemos compartido nosotros tenemos pendiente eso también hacer una incubadora en una en un microondas haciendo la ovoscopia cuántos huevos viste con embrión no te lo puedo decir hola es y porque entonces desvelaría el final de la incubación que estamos viendo no vamos a mantener la intriga y ya cuando le toque el turno a los vídeos de esta incubadora de la prueba esta incubadora automática pues entonces ya lo veréis pero la verdad es que sobre el papel no fue nada más la cosa vale rafael mauricio los huevos de pato y gallina se incuban a la misma temperatura y humedad no la misma temperatura pero los patos un poquito más de humedad relativa vale los patos hay que meterle un 10-15 por ciento de humedad relativa más vale por eso una opción sería no recomendable pero si no tienes más remedio incubarlos a un 65 66 por ciento de humedad relativa vale y liana caro puede incubar con un horno que se puede regular la temperatura hombre tú haces tu prueba mete dentro tu termómetro y haz tus mediciones si consigue que la temperatura se quede estable entre 37 y 38 grados pues nada te lo impide vale puedes hacerlo perfectamente pues chicos chicas aquí vamos a dejar este directo ya de este nacimiento de un pollito y los otros que están ahí ahora mismo tranquilito y ya digo mañana si veo que merece la pena hacer otro directo si podemos ver algo diferente a lo que hemos visto en este directo pues posiblemente mañana por la mañana hagamos otro directo vale ahora si ya están todos los pollitos fuera y ya se ve el final no voy a desvelar el final de la película porque entonces ya no tendrán sentido los vídeos que venimos grabando referente a esta incubadora yo imagino que me entendéis vale hola es y cuando subirás el seguimiento de los 12 huevos de la encuesta ya está hoy el primer vídeo hemos subido hoy el primero y en los dos sábados siguientes subiremos otra grabación hablando de cómo nos ha ido a la mitad de la incubación y ya al final pues pondremos el vídeo con los resultados vale esa es mi idea e igual con esta incubadora he grabado he contado cuando metimos los huevos en el inicio otra grabación a mitad de la incubación más o menos 10 11 días suelo grabarla ahí y después pues ahora terminaré cuando termine el directo iré grabando los cortos y mañana pues continuaré grabando para para dar ya el toque final ya está incubadora con los resultados podremos hablar de resultados pues nada desde aquí desde marchena desde sevilla andalucía daros las gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo pues este directo aquí en entre amigos echando un rato y bueno a ver jorge machuca antonio a una comparación de una incubadora casera con una incubadora de tiendas cuál es la más efectiva que la haga para el canal es que sabes lo que pasa jorge que no quiero coger ninguna marca en ninguna incubadora por el tema que te comentado jorge porque tampoco se trata de eso ahora bien repito estamos abiertos de que si algún día crecemos en suscriptores y esto la familia aumenta y a alguna empresa apoyarle le interesara y nos dijera pues tengo este modelo quiero si es posible que le hagáis una prueba de incubación en tu canal pues estaríamos abiertos a eso haríamos un seguimiento igual que estamos haciendo con las nuestras que terminamos hablaríamos de la incubadora la veríamos por encima le meteríamos una serie de huevos le haríamos un seguimiento y veríamos los resultados ya cada uno podría sacar sus propias conclusiones yo creo en mi opinión en que no quiere decir que yo tenga razón pero en mi opinión eso sería lo mejor si yo viera una incubadora en directo en un canal donde yo viera cómo funciona cómo va con alguien que le estuviera haciendo un seguimiento en vivo y que viera al final los resultados que mejor propaganda que mejor campaña de publicidad para un producto que el ver por moto propio como cómo funciona de verdad con huevos y en el campo de batalla bueno christel mi lady christel no puedo dar el número de teléfono porque entonces me volvería loco christel nuestro correo electrónico antonioincubadoras arroba gmail.com ahí te pones en contacto y yo te contesto a lo que quieras vale pero quiero que entendáis que el número de teléfono darlo bueno diferentes horas diferentes países un montón de gente que somos ya te digo que me volvería loco vale yo tengo una tienda y no me salió más que uno yo tengo una de tienda una incubadora de tienda y no me salió más de uno es lo que yo digo no quiere decir que la incubadora sea mala es que hay que tener claras las cosas que de las que nosotros hablamos los conceptos los parámetros sea comprada o hecha para todos lo mismo esto no es una sándwichera que tú metes un sándwich y cuando se te enciende la lucecita ya está todo terminado para nada hay una parte muy importante que el acierto la culpa puede ser tuya vale pues hay que intentar fallar lo menos posible antonio porque no haces un grupo de whatsapp pues sería pues mira sería una idea pero es lo mismo que estaba diciéndole a otra persona que me decía me pedía el número de teléfono mira hemos creado en facebook una página en facebook tenemos instagram tenemos youtube donde aquí en los vídeos a pie de vídeo podéis dejar vuestros comentarios en el apartado de comunidad de aquí de nuestro canal de youtube también respondo preguntas y cuelgo cosillas de vez en cuando vale puedes poner ahí te puedes poner en contacto con nuestro correo electrónico que lo acabo de decir a antonio incubadora arroba gmail.com y tenemos nuestro blog antonio incubadoras tenemos nuestro blog donde aparte de subir los vídeos que ponemos aquí en el canal dirás pues si es lo mismo no también respondemos preguntas con fotos que nos enviáis y también contamos más cositas que no nos da tiempo a contar en los vídeos porque no quiero hacerlo hacerlo muy largo entonces el blog en el blog hablamos mucho más detenidamente de cosas que no nos da tiempo por no hacer los vídeos muy largos en nuestro canal de youtube vale quiero que lo sepáis simplemente echarle un vistazo nuestro blog facebook donde queráis os podéis poner en contacto messenger y a través de ahí pues ya intentamos mantener una conversación o intentar solucionar problemas o simplemente conocernos un poquito más porque no quien sabe mira hace poco nos invitaban por ahí o más que invitarnos nos preguntábamos que cuando íbamos a ir a colombia no sabemos a dónde podemos llegar algún día y no hay que descartar nunca nada quien sabe pero pero en fin que nunca se descarta nada por cierto una pregunta a los que quedáis ya por ahí alguno de vosotros tiene familiares aquí en marchena o ha estado alguna vez aquí en mi pueblo en marchena o conocéis marchena mi pueblo de algo que no sea por la vara que os doy yo desde aquí desde este canal si alguno pues conoce marchena pues mira decírmelo que me hace ilusión saberlo ya digo que aquí hay mucha gente de distintos países de latinoamérica pues nada lo que estaba diciendo antes que me despido animaros a que o sigáis suscribiendo al canal más que nada por por eso porque vamos a incorporar vídeos cortos muy resumidos pero yendo directo al grano de las cosas que vamos a seguir también con estos directos de vez en cuando y en fin que por eso os animo a que se suscribáis y hay gente que dice avísame cuando vayas a subir un vídeo o vayas a hacer un directo activando la campanita de la suscripción automáticamente o llegará ese aviso de que estamos aquí en directo o que vamos a comenzar un vídeo en directo pues bueno lo dicho vamos a ver rafael comenta antonio que puede pasar si la humedad sube mucho pues todo trae problemas ya haremos un vídeo de eso explicando porque el porqué de algunas cosas que es lo que ha pasado y que demás diana carol yo tengo una abuela que vive en marchena no me lo puedo creer que tienes una y de dónde eres y liana y liana carol y liana tiene la abuela que vive aquí en mi pueblo y de dónde sois saludos desde ecuador patricio que a huellas pues nada yo estuve en marchena josé manuel rf pero decirme de dónde soy por tener una idea estuviste en marchena y eres de josé manuel como digo pues ya por hoy vamos a poner punto y final espero que estos directos pues o sean de ayuda como la mayoría de los vídeos que subimos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras y juanjo moreno es de españa valencia saludos hasta hasta valencia pues nada lo dicho que espero que os sirva de ayuda tenemos que responder muy rápidamente porque hay muchas preguntas e imagino que algunas se pasará también porque intento contestar y a la vez hacer el hilo de lo que os quiero contar referente a la incubadora oa las imágenes josé manuel rf en el isidro arcenegui carmona a que estudió en marchena josé manuel pues mira josé manuel estudió en el isidro arcenegui carmona pues nada yo estudié también ahí pero no donde está ubicado ya el nuevo sino la antigua fp en la zona de la avenida y estudié electrónica bueno pues nada desde colombia muchas gracias Nelson mora por seguirnos y tan porque me nació un huevo con una pelotita amarilla bueno ya seguir contando cosas pues nada lo dicho ya tenemos que terminar disculparme si he dejado alguna pregunta sin contestar si entra alguna ya más tarde lo que os y podéis hacer es ahora cuando finalice este vídeo pues lo tendréis ubicado en todos los vídeos que tenemos en nuestro canal y a pie de vídeo podéis dejar la pregunta que queráis e intentaré responder os la vale vamos a cortar ya la emisión es muy tarde aquí en marchena son la una y diez de la noche de la madrugada y repito si os queda alguna pregunta por ahí pendiente dejadla a pie de vídeo y yo ya mañana por la mañana intentaré contestar os a todos pues lo dicho muy buenas noches desde aquí desde marchena sevilla andalucía y siempre dando las gracias por estar con nosotros y y y y y y y y y